¡Suscríbete! 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 Y hay tantas maneras de ver ni pensar La culpa no escuchas ni tampoco miras Quiero daré la pena saber quién erró Pero si ha mirado con las miras un día En los siguientes corrimos la luz Mirar, mirar de las manos en formas y doloridas Por revistarles no vencidas Por no matarme o matar Porque prefiero mil veces sufrir despedazarme A tener que arrodillarte Como un cobarde y llorar Pero si ha mirado con las miras un día Por un cariño siempre Por mi pueblo Un aplauso para este fondo Gracias